Desde la estación del metro hasta acá nos tomó unos 8 minutos Ya casi estamos entrando al casco antiguo Y nos encontramos en uno de los sitios que más nos gusta del casco antiguo Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal Somos Paola y Fabián Y en el día de hoy vamos a aprender una aventura que nos han estado pidiendo mucho Mapamundis, tenemos poquitas horas para conocer la ciudad de Panamá Apenas tengo 4 horas, 3 horas, que puedo hacer Y en esta aventura vamos a ver que tal sería conocer el casco antiguo Si tienes una escala corta en la ciudad de Panamá Así que sin más, pónganse cómodos y sigan el mapa de los Mapamundis Bueno, para empezar esta aventura nos venimos acá a la estación del metro de 5 de mayo Así es Mapamundis, porque acá tú te puedes bajar en el metro si vienes desde el aeropuerto Y caminar hasta el casco antiguo Este es un video que le hicimos especial Que lo pueden ver por supuesto al terminar de ver esta aventura Se lo dejamos por acá arriba Cómo se hace para llegar desde el aeropuerto hasta el casco antiguo en metro O mejor dicho, cómo se hace para agarrar el metro desde el aeropuerto Se deben bajar acá en la 5 de mayo Ahora esta aventura apenas comienza, vamos allá Nos bajamos aquí en la estación de 5 de mayo Y tomamos este rumbo Aquí nos encontramos con vendedores ambulantes Vamos caminando recto, recto, recto Y ya van a ver las maravillas que nos vamos a empezar a encontrar acá de la ciudad Algo que nos hemos fijado que cada vez acá hay más comercio informal Gente que vende verduras, jugos, frutas, comida incluso Fíjense por acá, comida Y bueno, vamos caminando para allá Que sería dirección al casco antiguo Se ubican por ese edificio blanco que se ve acá Este puente que está por aquí Y pueden caminar hasta el casco antiguo O agarrar un taxi si no quieren caminar mucho Pero la verdad es que está bastante cerca Nosotros lo vamos a hacer caminando Bueno, seguimos caminando por acá Y hay más negocios de comida, de venta de ropa, por ejemplo Aquí hay otro más de comida Hay barberías también Fíjense por acá hay una barbería Hay bastantes como esta Fíjense, barberías así como esta Encontramos bastantes Bueno, si vienes en el metro son 85 centavos Tienes que pagar 50 centavos Cuando te montas en el metro Y luego 35 Y eso lo puedes pagar también con la tarjeta de crédito visa Por ejemplo Vamos a calcular cuánto es caminar Desde el metro hasta el casco activo en tiempo Y se lo vamos a decir Si tienes todavía muy pero muy poco tiempo Te puedes venir en Uber Pero la verdad es que el metro es bastante rápido Lo pueden comprobar en ese video Que les comenté que está por acá arriba Se lo dejamos también Y recuerden suscribirse al canal Que es totalmente gratuito Y nos va a seguir ayudando a crear contenido especial para ustedes Bueno, venimos desde allá Ya llegamos al edificio blanco que les comentaba Que se llama Bayview Y por aquí encontramos este mercadito artesanal Donde también puedes hacer aquí tu parada técnica Comprar artesanías Todavía hay algunos que están cerrados Porque es temprano Pero hay uno por allá que está abierto Le vamos a mostrar Por acá están los puestitos de artesanía Donde venden ropa, cosas típicas de Panamá Y aquí suele ser un poquito más económico Que el casco antiguo Desde la estación del metro Hasta el mercado de artesanías Nos tomó unos 4 minutos andando Y justo aquí Doblamos o cruzamos a nuestra derecha Y allá está lo que sería El mercado de mariscos Y andando y bordeándolo Nos vamos a encontrar la entrada Del casco antiguo Bueno, en tan solo minutos Ya tenemos ahora el edificio en la parte frontal Fíjense que veníamos de por allá Y acá está el mercado de mariscos Que le comentaba Paola Aquí pueden entrar Tenemos un blog también del mercado de mariscos Está muy interesante Siempre vemos ahí turistas tomando fotos Porque se ven ahí los pescados Los mariscos Y de este lado puedes comer también A tan solo paso De donde veníamos Cambia el mood por completo Ya casi estamos entrando al casco antiguo Acá está el mercado de mariscos Y veníamos de una zona que es bastante concurrida La gente yendo a los trabajos El caos vehicular La gente comiendo Pero aquí ya cambia el mood totalmente Porque vamos a entrar Como les dije Al casco antiguo Descúbranlo junto a nosotros Mapamud Dislike Si les está gustando esta aventura Ya esta parte es mucho más bonita Mucho más ordenada Mucho más tranquila también Este es un paso peatonal Para que tú puedas caminar pues tranquilamente Y disfrutar tu recorrido Hasta llegar al casco Les comento que desde la estación Del metro hasta acá Nos tomó unos 8 minutos Caminamos un poquito rápido Pero también tomen en cuenta Que tenemos que parar Para hacer unos videitos por allí Así que bueno El ritmo dependerá de ti Pero está súper bien Y es bastante seguro Acaba el paseo peatonal Y allá también En esa parte de la 5 de mayo Aunque les comenté Que había caos y todo lo demás Grabamos sin problema Nadie te molesta La gente va caminando a lo suyo Siempre con cuidado Pero fíjense acá Todo bien Ya vamos caminando Al casco antiguo De hecho ya podemos ver Las primeras edificaciones Que componen A este hermoso casco histórico De la ciudad de Panamá Yo recuerdo por allí Como en el 2015 2016 Recién llegado a Panamá Esto no estaba así Mapamundi Era también un poco un caos Lo han venido organizando Y cada vez Cuando vas llegando Cerca del casco antiguo Está más bonito Ojalá también agarre Toda esa parte de la ciudad Antes de entrar al casco antiguo Venimos de ese boulevard Pasamos la callecita Y nos encontramos Con esta bella plaza Que es la plaza centenario Por allá está Fabi Y empezamos a disfrutar De las bellas vistas Del casco El casco es una belleza Bueno ya acá podemos ver Las edificaciones del casco Que les comentaba Fíjense se ve acá La bahía de Panamá Y también empezamos a ver No solamente las vistas del casco Sino de la ciudad de Panamá Del skyline Este punto es muy lindo Porque se ven las dos cosas El skyline por acá Y el casco antiguo Ya muy pero muy cerquita Que vamos a seguir caminando Para allá Mapamundi Bueno ahora sí Cuando subimos estas escaleras Yo siento que estamos ya Oficialmente En el casco antiguo Mapamundi Por acá ya La vibra del casco antiguo Bastante construcción Bastante gente trabajando Estamos haciendo este video Un miércoles por la mañana Me encanta acá esta parte Ya del casco antiguo Porque todas las calles Son así de adoquines Con estos ladrillos Bien bonitas Y hay muchas edificaciones Que están en remodelación Porque se está haciendo Un rescate del casco antiguo Que cada vez está más avanzado Fíjense por acá Este por ejemplo No lo había visto Es un restaurante Este antes estaba así Como en ruina Y ahora está bien bonito Qué maravilla Estamos en el corazón Del casco antiguo Por alguna manera decirlo Estamos frente A la bellísima catedral Y desde la estación Del metro hasta acá Nos tomó unos 20 minutos A nuestro ritmo Tomando videitos Tomando fotos Cada uno Se hace su tiempo Pero la verdad Es que disfruta Porque es muy Muy bonito Visitar la ciudad Y ver el casco Así es Ya estamos en esta parte Conocida como La plaza catedral También tenemos acá La catedral Y de este lado Lo que sería El hotel central Mapamundis Acá se ponen también Algunos artesanos Fíjense Puedes comprar también Acá tu artesanía Directamente con ellos Si quieres llevar Algún souvenir O recuerdo de Panamá En tu escala Por acá Estamos buscando Una forma De hacer esto Lo más económico posible Si vienes en metro Hasta ahora solamente Has gastado 85 centavos Vamos a ver también Qué se puede comer Acá en el casco antiguo En nuestro caso Como es de mañana Vamos a desayunar Pero también puedes hacer El almuerzo O la cena Hay sitios para Todo tipo de turistas Más económico Más costoso Lo que tú estés buscando Vamos a tratar De buscar algo Intermedio Para que puedas disfrutar De una comida Acá en el casco antiguo Tenemos varias tienditas De souvenir Acá también Por si quieres llevar Tu recuerdo Y por acá tenemos El museo del canal Pero si tú quieres saber A detalle Todo lo que se encuentra En el casco antiguo Te dejamos por acá arriba Un video también Que hicimos solamente Recorriendo el casco antiguo Tenemos también Un mercadito de artesanías Muy cerca de la plaza De la catedral Fíjense Son como varios Quioquitos Varios puestos Y aquí puedes comprar Diferentes cosas Como el Panama Hat Artesanía Ropa Todo alusivo A Panamá Y nos encontramos En uno de los sitios Que más nos gusta Del casco antiguo Se trata del Arco Chato Y a un costado Está el Museo De Arte Religioso También muy bonito Pequeñito Fácil de recorrer Pero también Muy entretenido Así es Depende de tu tiempo Lo que quieras hacer En el casco antiguo Y también Tu tiempo de escala El tiempo que tengas Para estar acá Pero yo creo que Si tienes media hora Está súper bien Recorre lo justo Y necesario Si tienes más tiempo Mejor Porque conoces Todas las plazas Puedes hacerlo En una hora Una hora y media Dependiendo De lo que estés buscando También Mapa Mundi Vamos a comer alguito No vamos a cubrir Todos los lugares Porque como les comenté Ya tenemos un video Exclusivamente de eso En el canal Mapa Mundi Que se lo dejamos también En el link Abajo En la caja de descripción Para que lo vean Al terminar de ver Esta aventura Donde hicimos un recorrido De si no todo Casi todos los lugares Que puedes ver acá Y curiosidades En el casco antiguo Bueno, bueno Vamos a entrar aquí A San Juan Orejo Voila El lugar está De lo más lindo Fíjense acá El Puente de las Américas Este rinconcito Vamos al jardín A ver qué tal Terracita acá Bien bonita Muy linda Bueno Pedimos un desayuno Como con salmón Y también había una promoción Sí Una promoción Que por 4 dólares Adicionales Te sirven El café Y también un jugo Natural Y este lugar Se come muy bien Sí También pedimos un croasal De almendras Que está buenísimo Mapamundis Si les gusta el dulce Y las almendras Y el pancito Suavecito Les va a gustar El calor en el casco Ahorita está bien intenso Mapamundis Así que nos cambiamos Para la parte de adentro Porque está climatizada Y no está tan frío Así que así nos refrescamos Para seguir luego Con el recorrido Guau guau Mapamundis Y esto es desayuno De campeones Fíjense esto Se ve muy linda La presentación Se ve apetitoso Vamos a probarlo Y le compartimos Luego qué tal Y también los precios Bueno ya probamos Este que es Como una baguette Con salmón Huevo poché Está riquísimo Mapamundis Divino Muy rico El café también Está muy pero muy bueno Y Paola pidió Un jugo de fresa El jugo de fresa Está buenísimo Me encanta Porque no le echan azúcar Ya por acá Desayunados Y bien complacidos Estaba muy rico El desayuno Súper bueno Y la cuenta hizo Que fue Favio El que la pagó 19 dólares Ya con los impuestos Y el servicio Incluido La verdad que lo vimos Bastante bien Así que vayan sacando Mapamundis Serían como unos 10 dólares por persona Un desayuno De este tipo Bien contundente Bien rico Para seguir la caminata Y lo que se gasta En el metro Que son 85 centavos O sea que Casi no hemos gastado Y hemos disfrutado Del casco antiguo Ya ahí le van sumando Si quieren comprar souvenir Si quieren hacer otra cosa Esta aventura Continúa Mapamundis No olviden suscribirse Al canal Para allá continúa El casco antiguo Y encontramos la plaza De Francia Pero eso lo pueden ver En el video Que les comentamos Y fíjense Por acá abrieron Este hotel Este año Sofitel Que es un hotel Más como de turismo Del lujo Que está bien bonito Si quieren que hagamos Un review de este hotel Tienen que darle Mucho like Mucho cariño A estos videos Mapamundis Para que podamos Pajar una habitación Acá en este hotel Y hacerles un review Por cierto Hablando de eso Hicimos un review Del hotel central Que está acá Frente a la catedral Como lo vieron antes Se lo dejamos por acá arriba También para que lo vean Como es Hospedarse En un hotel De lujo En el casco Antiguo Miren estas hermosas Vistas De la ciudad Por acá vemos Todos los rascacielos El skyline Hermoso Y nosotros venimos De allá El hotel Que le mostramos Ahorita Y por allá Está Saint-Honoré La pastelería Esta francesa Que está muy rica No es publicidad paga Nos gusta Nos gusta bastante Por acá estamos En las inmediaciones Del teatro nacional Que es muy lindo También Lástima que no hacen Tour guiados Porque en Costa Rica Estuvimos Y hacen unos tour guiados Durante el día Que están Estupendos Esos tours Son dramatizados Y está bastante bueno Porque es un actor Que hace como el papel Del presidente De la república En aquel momento Cuando se inauguró El teatro Y está muy bueno Deberían hacerlo acá También Porque eso es parte De la historia Y también Incentiva el turismo Venir al casco Antiguo Siempre es Una aventura Maravillosa Te llevas Una bonita Impresión De la ciudad Porque realmente El casco Tiene su magia Así que es un punto Turístico Infaltable Si estás aquí En la ciudad De Panamá Si tienes poco tiempo Ya sabes En el metro Te montas Te bajas Llegas aquí caminando Y disfrutas En sus callecitas Que son tan bonitas Y también Si te quieres venir En Uber O en algún servicio De transporte Como taxi Es aproximadamente Unos 25 dólares Y se tarda Como una media hora 40 minutos Dependiendo La hora En que vengas Dependiendo del tráfico Pero en metro Siempre va a ser Aproximadamente Unos 40 minutos También Sacamos el cálculo La vez pasada Haciendo el transbordo En la estación De San Miguelito Y luego bajándote En la estación 5 de mayo Como lo vieron En el video Mapamundis Déjenos en los comentarios Que otro lugar Les gustaría Que les estuviéramos Haciendo un review Si tienes pocas horas En la ciudad de Panamá Y te gustaría visitar Aparte del casco antiguo También like Suscríbanse al canal Si les gustan Nuestras aventuras Y por supuesto No olviden suscribirse O seguirnos Mejor dicho En Instagram Que es Arroba Los mapamundis Y nuestros Instagram personales También Arroba Paola Tamayo Oficial Y arroba Fabián Flamenco Así que sin más Hasta una próxima aventura Mapamundis ¡Suscríbete al canal!